Bienvenidos mis queridos inventores, estamos un día más, un día en victoria, que vamos a estar haciendo hoy, mire, pompeando, vamos a estar pompeando nuestra cena con algo súper, súper exquisito. Estamos, vamos a estar hablando, mire, mire por aquí, haciendo entrada nuestro homenajeado del día de hoy, aquí ya tenemos una que está ahí en espera de que expliquemos qué vamos a estar haciendo con ella, pero mire, por lo pronto les presento mis ingredientes y cualquier otro que en la marcha se vaya a estar añadiendo. Vamos a estar trabajando esto, mire, rapidito, right now, ahora, que qué vamos a estar haciendo, pues mire, ya les presenté mi ingrediente principal, lo demás es un inventorico, una mezclita rica y sabrosa, mire, pues no se vaya. Tome lápiz y papel que vamos a estar trabajando rápidamente, vamos a estar trabajando con 5 salchicha italiana de este tamaño, este embutido es súper rico, sabroso, tiene un poco de grasa, por eso vamos a estar controlándolo y les voy a decir cómo. Vamos a estar trabajando con 2 cucharadas de pasta de tomate, un pedazo de pimiento morrón, a gusto, le gusta menos, le gusta más, y usted sabe cómo lo va a hacer. Tenemos su frito, recién molidito, aquí más abajito les tengo mis ingredientes, no uso agua. También tenemos media hojita de laurel, tenemos pasta de ajo que me gusta porque no tiene sal y lo que le añade es simplemente sabor, perdón. También tenemos aceitunitas porque me gustan, en este caso, mire, tenemos aquí ya una, tenemos aquí, disculpen, nuevamente, tenemos aquí una salchicha italiana, ya la abrimos, ya les removimos, la removimos de su, de su cascaroncito. También, así vamos a estar haciendo, la abrimos, únicamente vamos a estar abriendo 2, porque me gusta encontrar el, los pedacitos así en el arroz triturado. Esto se va, como a esparcir, por todo el arroz, esparcir por el arroz, y le va a dar un toque bien chévere. Ok, entonces ahora con la próxima, vamos a estar picando las rueditas, yo aprovecho que están congeladitas un poco, y así son como un poco más manejables, ¿ves? Y queda, no se, no se nos sale, no se nos abre. Lo que hice fue que traté de, de sacar de su, de su piel, únicamente las que estaban blanditas, las que estaban congeladas, pues astutamente, pues las dejé para, para picarlas de esta forma. Así vamos a estar picando todas nuestras salchichas, nuestro embutido, la longaniza, los arroz con longaniza al estilo boricua, respetando, ¿verdad?, la originalidad de, de esa receta tan exquisita. Pero para este paquetito, vamos a estar utilizando cuatro libras, tres libras y tres cuartos, no llegan exactamente a las cuatro, de arroz grano mediano. Ya ha sido lavadito, tres veces, hasta que salga todo lo que, todo ese, ese polvo blanco, ese almidón. Y vamos a estar utilizando color. Ya tenemos en la candela, dos cucharadas de aceite con achiote, también está, como preparar el aceite con achiote. So, esta receta, aunque contiene esa chicha italiana, tiene el toquecito, miren, el toquecito boricua. Así que, vamos a la candela. Comenzamos calentando nuestro aceite, está más o menos, ¿ves?, más o menos, pero como esto bota un poquito de grasa, salpica, vamos a echarlo desde ahora, para poder tener mejor control. Ok, y con este cucharoncito de guerra, miren, este cucharoncito, tiene muchos secretos. Muchísimos, guarda muchísimos secretos. Oh, ya está cambiando de color. Ya está cambiando, ponemos nuestro mici mici, porque, ah, ah, yo no lo voy a quemar. Ok, estos cinco embutidos, les da, miren, suficiente para, más o menos, unas cuatro o cinco personas, en porciones normales. ¿Ves?, los que están fuera de su cubierta, pues, ellas tienden a esbaratarse, y las que están simplemente cortaditas, pues, trataremos, ¿verdad?, de que se que mantengan en su, en su forma. O sea, que cuando usted tome ese cucharoncito de arroz al servir, pues, mantenga, tenga de la carnecita. Seguimos meneando. Ok. Ya los olores empiezan a, a florar, empiezan a asomarse. ¡Oh, rico y espectacular! Mire esto. Lo tenemos en máxima candela. Este es el momento, si usted tiene otra carne que quiera añadir, pues, este es el momento, para hacer el arroz con color. Yo siempre he sufrido la carne, sufrido, eh, los granos, el caldo que se va a estar utilizando. Me gusta sofreír los ingredientes primero, y luego, entonces, pues, le doy forma a todo lo demás. Moja. Bien, mixi, mixi, chac, chac, chac. Vamos bien. Vamos muy, muy bien. Ahora vamos a darle una tonalidad diferente al asunto. Mire esto. Bebe. Bebe. Esto no lo va a ver en ningún otro lado, nada más que en Callejón, veros. Esta mezclita. Espectacular. Únicamente aquí. Así que los invito a que hagan mis sofritos. Oh, microondas ya nos está avisando de que nuestra, lo que pusimos ya está listo. ¿Ok? Gracias. Thank you. Ja, ja. Si me contestan. Los vecinos deben estar diciendo, ay, la vecina siempre habla sola. No, les presento vecino a todos mis seguidores. Y a todo aquel que está viendo en este momento mi video, miren, esta partita que está aquí. Suscríbete. Y a este parte de este recetario digital que les dejo a mis hijos, a mis nietos, a mis futuras generaciones. Y claro que sí, a ustedes con todo el corazón del mundo. Ya los olores están, ay, Dios mío, súper exquisitos. Ahora vamos a darle unos cuatro minutitos velando que no se nos queme ni se nos seque. Y regresamos. Bien, le añadimos nuestra pasta de tomate, le añadimos el pimiento morrón, le añadimos dos pizquitas de sal. Usted lo va a sazonar a su gusto. Usted puede echarle sal, como puede utilizar adobo con todas las especies secas. Usted en este punto puede sazonarlo a su manera. Yo le echo dos pizquitas de sal, le doy dos vueltitas. Y ya con eso para mí es suficiente. Ok, ahora le voy a añadir un orégano. Chévere, chévere, chévere. Este sofrito contiene, ya usted sabe que tiene todas las especies que utilizan nuestras abuelitas. Tiene cebolla, tiene ajo, tiene pimiento, tiene ají, es dulce. Tiene rescau, tiene cilantro, tiene, no contiene agua, pero tiene aceite y tiene un poquito de mineral. Así que todos esos sabores están bonitos aquí. En este punto usted puede utilizar esta carnecita para lo que usted quiera. Puede añadírselo a un tope de pizza, como puede también añadírselo a unos tacos, unos burritos. ¡Ja, qué mezcla! Riquísimo, mis hermanos, riquísimo. Los olores son espectaculares. Ahora sí vamos a buscar nuestro protagonista, pero bueno, te vamos a echar un poquito de agua para que vaya suavizando el asunto. Media trocito de agua fue suficiente. Ok. Así, se apaciguaron la agua, usted vio, ya no, ya no está tan agresivo como estaba. Uy, esto es riquísimo, sobre el tope de unos espaguetis blancos. Mire, piénsalo, ¿sabe? Que esto, esto de verdad que no me cambia el menú. Si usted vio el video, fue que no lo cambié, pero esto se, esto se ve espectacular, como que me dio como que una, como que estos aromas huelen a espaguetis, unos espaguetis blancos, con esas salsitas por arriba. Y ese, ah, que esos aromas huelen, pero no, nos vamos a enfocar en que vamos a hacer ajo. Así que mi gente, vamos, ya como que volvió de nuevo a su, a su potencial. Ve los cantos que cortamos, ya están en crispy out. Y los cantos que, los cantitos, los, la, la, los embutidos que picamos, que, que los sacamos de su, de su cubierta, ¿verdad? Que ya, que ya trae. Bueno, en verdad, estamos así, quedó como una carnecita molida, pero mire, a otro nivel. Súper jiquísimo. Vamos a añadir el arroz ahora. Ahora que queremos el arroz. Ya, hayo. Antes de entrar esto, usted vio. Cantazo va, cantazo viene. Ya fue lavadito. Ok. Lo teníamos ahí asegurado. A mí me gusta lavarlo. Así que, a mis hijos saben cuándo el arroz, no lo lavo y cuándo sí. Pero esta vez sí. Permítanme sacar esto por aquí. ¡Wow! Ok. Y ahora sí, vamos a darle un mixi, mixi. Clac, clac, clac. A ver cómo, qué colorcito, qué tonalidad. De aquí. Para el estrellado, mire esto. Ok, ahora sí, vamos a añadirle agua. Ya le añadimos la agua. Vamos a ver si, si nos sale este truco, valenda. ¡Papán! Mire, 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 mire ahí. Mire, nada le aguanta. Está perfectamente en su nivel de agua y de líquido. Ok. Así que ahora vamos a taparlo por, a fuego súper bajito. Ok. Vamos a taparlo por unos 10 minutos. Luego verificamos que ya ya ha evaporado todo el agua. Y entonces, regresamos. ¡Wow! Mire esto. Ya esto quedó, mire, espectacular. Dijimos 15 minutos, luego 15 minutos por el otro lado. Y ya quedó espectacular. Así que, vamos a servirlo. Así de espectacular quedó nuestro arrocito con chorizo. Mire, con un sazón y al estilo de Callejón Melado. El compañerito con unos ricos aguacatitos maduritos. Y ya usted sabe, de aquí, mire. De aquí lo que nos espera es una comidita y a descansar toda la tarde. Espero que les haya gustado en esta partecita que está aquí. Suscríbete. Dale like. Puñito arriba. Y coméntanos de dónde nos escribe. Qué ingrediente adicional usted le añade. Espero que les haya gustado, mis queridos inventores. Ustedes saben, nos vemos en la NEX. Pa'lante y pa'l cielo.